Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Vamos a analizar algunos apuntes, algunas cuestiones importantes que nos deja esta jornada a nivel nacional e internacional. Hemos también contado en ese primer bloque con Rosa Medina, la concejal del Partido Popular, con la que ya hemos analizado algunas cuestiones, como les decimos, en clave económica, en clave social, en clave sanitaria, en clave municipal y también internacional. Vamos a presentarles a los amigos, a los compañeros, los contertulios que ya están aquí en el plató de Comarcal Televisión y con los que vamos a analizar esos temas que tenemos durante los próximos minutos. José María García Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, amigo? Buenas noches, perfectamente. Un placer. Encantado de que caiga un poco de lluvia y que nos riegue nuestros campos. Y cuidado con la nieve, si alguno está ahora mismo, que tenga precaución que la nieve no es buena compañera de viaje. Marisol Morente, amiga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros y poder charlar y opinar. El placer es nuestro, una semana más con Marisol Morente. Y, por supuesto, también saludamos a Ana Blaya, que es la tercera protagonista de esta mesa. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, amiga. Buenas noches, muy bien acompañada y, de alguna manera, pues también con ese corazón un poco encogido por las noticias internacionales y por lo que vemos en televisión. Pero vengo de ver de esperanza porque nosotros somos ejemplos de que de lo más duro se sale. Pues precisamente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso tanto a nivel nacional e internacional, a punte sobre todo en clave municipal, pero vamos a comenzar con ese detalle que tenía Ana Blaya. Vamos a comenzar hablando a nivel internacional de esas imágenes que nos llegaban desde el lunes por la noche. Ese doble terremoto que afectaba, aparte de Turquía, también a Siria y que dejaba devastadas y que dejaba asoladas esas zonas de estos dos países. Entonces, son más de 7.000 fallecidos, más de 20.000 heridos. La verdad es que es una de las imágenes, José María, que dejan la sangre helada, que encoge en el corazón y que, desgraciadamente, salvando las distancias, nos acercan, nos rememoran momentos que vivimos aquí en el año 2011. Por supuesto, nos viene siempre al recuerdo, aquellos días fatídicos. Y yo el otro día, pensando en lo que estaba pasando, pensé en que hay que poner más ahínco en mejorar la calidad de la edificación. No puede ser que se hagan los edificios que dicen que es una población que había pasado de 100.000 habitantes a un millón y que por eso estaba levantando la mano al hacer los edificios. Pero mira, ahora tenemos las consecuencias. Tenemos que ponernos serios y en zonas que pueden haber peligros, que allí creo que hay tres fallas tectónicas de estas que pueden hundirse en cualquier momento, pues hay que ponerse muy rígidos en la edificación y hacer unas estructuras que permitan a la población poder salir, o sea, poder evacuar su vivienda sin que se les caiga encima. Porque es que lo que ha pasado, yo, es escalofriante. O sea, ver cómo se derrumba un edificio entero de momento, eso aquí en Lorca solo pasó en uno y pasó al poco tiempo. O sea, creo que en Lorca estamos preparados, aunque la legislación es creo que del 2002 la que hay de ese ritmo, pero tenemos que hacer mucho ahínco en todo el mundo en que las edificaciones se construyan bien. Imágenes que, bueno, salvando las distancias, ahí están viendo como son ciudades enteras, devastadas. Zona Turquía, zona Siria, quizás, bueno, mucho más afectada ya porque Alepo, por ejemplo, lo que se ha vivido toda una guerra. Pues la verdad es que además de ya lo que han vivido, el drama que han estado viviendo con esa guerra, pues ahora además este terremoto de 7,5 grados en la escala Richter. Bueno, Marisol, en Lorca también ya se ha puesto a disposición de estos dos gobiernos toda la ayuda posible. Hemos resurgido como el ave fénix, ¿no? Le deseamos, por supuesto, que ocurra lo mismo también en Turquía y en Siria. Y lo que tenía que hacer Lorca y lo que tenía que hacer con la experiencia que ya tenemos, tanto en la comunidad como en la localidad, es poner, ¿no?, esos especialistas, ese servicio humano, ese servicio técnico a disposición de las personas que ahora más los necesitan. Efectivamente. Yo, cuando la primera noticia que se dio en COPE, yo he estado oyendo y dijo Carlos Herrera, ha ocurrido un terremoto, creo que hay en torno a 100 personas, a 100 personas sepultadas. A los 10 minutos, vuelven a las noticias, creo que hay en torno a 500 y de pronto hablan ya de miles. Es este, ¿verdad?, de un dramatismo atroz, porque nosotros hemos vivido un terremoto, pero afortunadamente con pocas fallecidas y con el tiempo, pues yo creo que mucha gente lo tiene ya cicatrizado, que lo contemplamos desde la seneridad y desde hemos podido superarlo y casi, casi, pues nos valorizamos más por el hecho de haberlo podido superar. Pero este tipo de catástrofes que cogen a la gente desprevenida y que se lleva tantos seres humanos, sobre todo los niños, es que ha sido conmovedor y de verdad mucha gente ha llorado, yo me cuento, porque claro, ver a esos niños chillando debajo de las piedras y sacarlos como los han sacado, pues eso no tiene que ser motivo para que donemos, sino que antes, solamente por el hecho del terremoto ya teníamos, yo lo escribí, hay que estar con ellos, hay que darles, porque nos están necesitando y somos hermanos, ¿no? Lo de las palmas, pues fue muy dramático, ha sido, pero era material, era material, eso, todo lo que es material se puede, pero esos seres humanos ya no se pueden recuperar. Y cada vez que hablo con alguien, pues la verdad es que se nos saltan las lágrimas, porque es muy dramático, es una cosa muy dramática, pero bueno, estamos ahí, ellos no tienen ahora mismo posibilidades de hacer ese tipo de edificios, si es que ha sido Alepo que estaba tan maltratada ya con el tema, estaban los edificios ya conmovidos, estaban inestables algunos y claro, ha dado la sacudida, eso ha sido lo primero que ha caído, ¿no? Y en fin, nosotros en Lorca podemos de verdad sentirnos afortunados, primero, por la recuperación tan pronta que se ha tenido, porque hemos tenido apoyos de profesionales que ahora estarán allí, los servicios de la UME y todo esto, y bueno, pues sí, sobre todo experiencias y algunos, digamos, caminos de abreviar, no sé, como se crean cordones seditarios, pues también cordones de ayuda, todo eso ya lo tenemos como experiencia y qué duda cabe que se les va a prestar, porque somos así, ¿no? Cuando decimos aquí estamos, estamos. Desde el Ayuntamiento de Lorca, el alcalde de la cabeza, Dio José Mateos, también desde el Gobierno regional, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ya han informado que han puesto todos los medios técnicos y humanos a disposición de los gobiernos, tanto de Turquía como de Siria. Ana Blaya también ya se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Lorca, que se van a desarrollar, pues, diferentes actos, eventos, bueno, actividades, ¿no?, para intentar, pues, recaudar, sobre todo, la mayor cantidad económica o lo que soliciten, porque al final aquí también hay que, ahora, mantener una comunicación, una vinculación muy importante con lo que son ONGs, con lo que es Cruz Roja, con lo que es Cáritas, porque realmente ellos sobre el terreno saben, efectivamente, lo que más hace falta en unos momentos complicados, el número de víctimas que sigue aumentando, ojo, porque hay zonas que todavía no han llegado ni los medios técnicos a esas zonas y que, desgraciadamente, son unas cifras que van a ir en aumento en los próximos días. Y yo apuntaría, pues, porque eso es una mesa sociopolítica, para que podamos comprobar, pero vamos a comprobar cómo a esas grandes empresas, que a alguna parte del Gobierno les caen muy gordas, a los empresarios que están muy extendidos, por decirlo de alguna forma, van a donar cantidades enormes de cosas que se necesitan y de estreno. O sea, las ONG nos vamos a, porque yo soy también ONG, nos vamos a movilizar, pero eso hace muchísima falta, por tanto, todos somos necesarios y el buen hacer de un Gobierno es mantener ese equilibrio, que para eso se les paga. Ana. Sí, entiendo que, vamos a ver, lo tenemos muy claro por la experiencia propia y por las imágenes que estamos viendo ahí ahora mismo, enseguida lo que accionan esas ONGs organizadas se tienen que sustentar de donaciones, socios y demás. Tengo claro que ya Cruz Roja se ha movilizado, porque es de las primeras, que es de las asociaciones internacionales, que más se mueve, y lo pudimos ver aquí, lo puedes ver en cualquiera, lo ves en La Palma, lo ves en tal, y es una ONG de las que también te garantiza que llegue verdaderamente lo que se necesita. Efectivamente, porque lo estabas indicando tú, José Ángel, y también lo estabas diciendo Marisol, es que aquí ahora mismo, pues seguramente a lo mejor dinero donde tú no puedes gastar ni comprar, no necesitas, es que lo que necesitas en realidad es dinero que te dote de medios, personas que te lleguen, que te lleguen con los equipos que se necesitan para las excavaciones, para las… Ya vi esta mañana en una de las imágenes se veían las tiendas de campaña puestas para que se pudiesen acoger esas personas donde van a dormir, donde van a estar alimentos. Entonces, eso ahora mismo se canaliza por quien tiene todos esos equipos que los tienen preparados para cualquier momento que hay, moverse y organizado. Está claro que las ONGs llegan a veces internacionalmente donde un solo gobierno no puede llegar. Estos gobiernos, no estamos hablando de un gobierno de bienestar como el que podemos tener nosotros o así, o europeo, que enseguida va a tener sus servicios sociales, sus medios sanitarios y tal, sobre todo en Siria, porque en Siria no teníamos ni datos. Es decir, Turquía, dentro de lo que nos puede parecer, es una república consolidada, con reservas, pero al fin y al cabo un poco más organizada que Siria, que con 12 años de guerra, pues evidentemente ya estaba totalmente pre-devastada y esto lo ha venido a rematar, como el que dice, la zona de Turquía en la que se encuentran, dista mucho de la capital, de Estambul y todo eso, porque, a ver, aquí tenemos mucha gente turca en esta zona y algunos lorquinos que han tenido vinculación con Turquía y pues una de las cosas que entre los amigos, que teníamos amigos allí, lo primero que hemos hecho ha sido preguntarle a ellos y gracias a Dios por redes sociales nos han podido contestar cómo se encontraban y todos nos remitían que, por ejemplo, ellos están en esa zona de Estambul y decían, no estamos queriendo saber cómo están allí en Antalya, en Anatolia, en esa zona y cómo están y tú ves que, para colmo, también esa zona, esa zona de Turquía, con el problema kurdo, también tienen. Entonces, claro, es que estamos hablando, no de que de pronto la población vaya a decir mil a un millón, es que estamos hablando de gente que ya venía refugiada, que ya venía, es decir, como un desastre natural que nos iguala a todos, también la capacidad de que tengan mayor muerto, mayor desgracia, mayor problema, sea ese tipo de cosas, no es iguala. También por cuestiones políticas, porque alguien vino, hizo una raya, son luchas fratricidas, qué lástima, todos ellos. Enfrentados, o sea, es que pena que se pierda esa unión entre las personas y empiezan por separar tonterías y terminan separándonos a las personas. Y eso sí que es grave, porque ya entramos en una lucha fratricida y eso sí que de verdad es rencor, es venganza, es sacar lo malo de todas las personas y llevarlo a la máxima potencia. Esto es una pena y sobre todo que lleva sobremojado, como acabas de decir. Pues una auténtica pena, un auténtico drama, esas imágenes que están viendo y bueno, pues la solidaridad y el apoyo máximo que podamos ofrecer, sobre todo al pueblo turco y al pueblo, sí, ahí están viendo imágenes, van a ser unos días muy complicados porque conforme vayan pasando las horas, pues desgraciadamente van a ir sumiendo el número de víctimas. Es uno de los temas que queríamos analizar, por supuesto que sí, sobre todo por lo que ya ha sucedido aquí en la ciudad de Lorca en aquel año 2011 y que tanto nos relaciona y que ahora tanto nos une cuando suceden este tipo de gracias naturales. Era uno de los temas importantes, otro de los temas importantes, seguridad, porque hoy ha habido una redada con más de 80 miembros de la Policía Nacional que han actuado sobre una barriada de Lorca, sobre la barriada de San Cristóbal, concretamente en la zona de Calvario Viejo, han sido detenidas cinco personas, cuatro hombres, una mujer, se han incautado cocaína, heroína, gran cantidad de dinero, cuatro vehículos, una operación contra una de las zonas denominadas, desgraciadamente también, supermercados de la droga. José María preocupa esta situación, desde el Partido Popular ya han reclamado más medidas, más actuaciones de este tipo y desde Izquierda Unida Verdes, directamente Pedro Sosa, el portador de Izquierda Unida Verdes, ha indicado que desgraciadamente estas zonas, estos supermercados de la droga se deben al abandono de las administraciones en zonas concretas como San Cristóbal, ha detallado también, ha apuntado también hacia la zona de Los Ángeles. Bueno, ahora está ahí el foco porque es una zona que no está suficientemente vigilada, pero el problema de la droga es mucho más extenso que todo eso, o sea, ahora ha sido ahí, pero la droga, pues si no se vendiera ahí, pues se vendería en otras zonas. El problema es un problema de raíz, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está consumiendo droga? ¿Cómo estamos dejando que entre la droga a España? Ahí es donde debíamos de hacer, porque el que vende menudeo, ese pues se busca la vida como puede, pero los grandes capos que son los que están metiendo la droga en España, a esos son los que hay que perseguir y ahí es donde se debe de incidir. El que está consumiendo droga, pues la mayoría son pobres desgraciados, no es como antes, que es verdad que antes las drogas de alto diseño funcionaban mucho más, aunque siguen funcionando igual. A mí que no me digan que está cambiando la cosa, que ahora no es como antes, porque está funcionando la droga igual que antes. O sea, la gente que tiene adicciones, pues al final cae en esto. Y ahora que estamos en una época que hemos pasado una pandemia, que la economía no va bien, y pues hay muchísima gente que se refugia en la droga. Y esto pues es inevitable que intenten refugiarse en la droga. Lo que hay que cortar es ese suministro. Ese suministro, pero no el menudeo, sino a la gente grande que está metiendo esa droga en el país y que yo creo que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que quizá, a lo mejor, pues falte hacer algunas cosas más. Pero ahí es donde hay que incidir, en la gente grande que mete las grandes alijos de droga. Se han registrado varias viviendas, cinco viviendas. La cifra incautada ha sido 12.000 euros, como decimos también, cantidades de cocaína, de heroína. Y bueno, pues ahí están viendo esas imágenes de esa operación que comenzaba a las 8 menos cuarto de la mañana y en la que intervenían incluso medios aéreos. Estaban participando, ahí están viendo también imágenes, incluso operarios de Iberdrola porque había conexiones ilegales de electricidad, porque había viviendas que ya habían sido incluso registradas anteriormente y porque algunos de los detenidos, Marisol, ya habían sido detenidos también con anterioridad. Una situación preocupante. Yo a primera hora estaba oyendo también que se estaba ocurriendo la operación de esta misma operación. Lo primero que me entró fue una enorme satisfacción, porque qué duda cabe que uno se siente protegido cuando ve este tipo de... que indica que Soteboche, la policía, no para. ¿Cómo se llama? O de récord, porque no tiene... Porque si se sabe, se estropea la operación. Estas son las cosas que hay que llevarles en el interés. Y son magníficos, porque lo son. Están preparados, pero hay cosas que son evidentes. Ahora mismo, según está la población en Lorca, hace falta más efectivo. Eso es vos, Populi. Hace falta más efectivo por las calles. Y hace falta estímulo para estas personas porque ellos se juegan la vida también. Ellos también pueden salir muy perjudicados en una redada de este tipo o en una agresión o en una pelea callejera. Ya lo creo. Y necesitan un apoyo por la parte que... Porque lo que no pueden es meter al que disturba por una puerta y que les salga por la otra cuando ellos han jugado la vida. Es que eso los desanima muchísimo. Y todo eso se tiene que hacer por parte de otras estancias que son mucho más elevadas. Como yo siempre me gusta ir al origen de las cosas. Pues hay que ir al origen de las cosas. A estos profesionales no se les puede pedir más de lo que están haciendo. No se les puede pedir más. Porque fíjate, esta es la evidencia. Así es que yo chapó, chapó y ojalá. Pero como todo pasa por lo preventivo, pues vamos a cuidar más en los colegios. Vamos a cuidar más... Cuando intervienen las fuerzas de represión y lo coercitivo es porque han fracasado otras medidas que son las que lo evitan. Entonces, esto es la recogida del fracaso. Y hay que ir al origen del fracaso para que se pueda subsanar. Entonces, pero ante esto, de verdad, chapó. Ana, guetos, difíciles ya de erradicar, zonas como se denominan supermercados de la droga, difíciles de eliminar. Si se eliminan de aquí se colocarán en otro sitio. ¿Esto es ya complicado de...? No, no es complicado. Es decir, no es complicado lo que me dices de reviento este negocio y vamos a cambiarlo a otro sitio. Y tendremos unos nuevos negociantes o incluso de esa propia organización, otros nuevos negociantes de los que quedan fuera que se quedan con ese negocio. Negocio fuera de ley. Negocio fuera de ley y ahí es donde quizás sí que lo apuntas que si no necesitásemos consumir, si fuésemos personas íntegras que no lo necesitamos, que cuando tú necesitas cualquier medicamento te dedicas a ir y pedírselo a un médico a ver qué medicamento es el que necesita y que para ocio yo me pego unos coloques con el teatro, con los toros y con determinadas cosas que no son malas para la salud, pues ahí está el problema, en esa educación de evitar que esto sea un negocio. En el momento que esto deje de ser un negocio, tenemos dos opciones, o lo que hizo Los Palmes, que les cueste y que esté regulado, porque entonces ya no va a poder montar negocio quien quiera, o hacemos eso, ese modelo para erradicarlo, yo estoy entrando en lo que estabais diciendo de fronteras, de cómo se entra, no, no, se va a fabricar y se va a hacer aquí, o entramos en eso o entramos en que esto no sea negocio, en que esto no sea negocio, o regula, o si sigue estando fuera de ley, que no lo sea, porque evidentemente un operativo de este tipo, 80 efectivos, buscar sitios, encontrar esos sitios, esas casas, cinco viviendas tal, lo que supone, para que luego a lo mejor también, volvemos a las mismas, esto lleva al juzgado con unas penas, con unas condenas y esto es lo que hay, el menudeo no es, pero a veces de estas pequeñas operaciones surgen las grandes operaciones que nos vemos aquí, que luego vemos en periódicos que salen en la Audiencia Nacional, que son los que entran por distintos sitios, o en Europa, o tal, en otros sitios, y ahí es donde están esas grandes operaciones. Yo siempre he dicho que si esto les costase y no fuese todo beneficio, aquí se acababa el negocio. Tengo un criterio como muy materialista para acabar con él, porque es algo que no me es ajeno, que destroza familias, que destroza muchas familias, para que el persona que tiene ese consumo, esa necesidad y que no somos capaces de que deje de ir, de buscar, a mí me llama mucho la atención que se pueda tener con tanta facilidad. Con lo cual, evidentemente, no es el fracaso, sino que la labor preventiva. Yo se lo veo, Ana. La labor de que cuando se sale que hay un punto, tú pones gente alrededor, pues tendrán que cambiar el punto. Pones gente alrededor, tendrán que cambiar el punto. Cuando ya no sea rentable, lo que estás diciendo yo lo veo como haciendo un paralelismo con el tratamiento del cáncer. Hemos ido, hemos matado las células fuertes y tal y cual. Pero hay otras cosas que coadyuvan a que eso también, y es en el seno de la familia, hay que aprender a descubrir, a detectar si ese miembro de la familia joven está haciendo cosas que no hace habitualmente. Todo eso hay que aprenderse, porque no se sabe. Porque muchas familias, yo he hablado con muchas personas, porque donde he estado no he tenido más remedio. Y, bueno, si yo se metí en la habitación a ver música, yo cómo voy a imaginar, pues si está mucho rato, toca. Dale palique, a ver, que se descubre algo. No lo dejes para mañana. Afróntalo ya, porque si no luego se va a estofar. ¿Y estofar qué es? Que ya no se puede arreglar. Cuando el guiso se te ha estofado ya lo puedes tirar. Entonces, todas esas cosas que ayudan, lo mismo que en los tratamientos de cáncer, pues tener una situación, una actitud determinada, ir a hacer un ejercicio físico, el unirte con personas que han padecido y para reforzarte anímicamente, todo eso coadyuva. Pero, efectivamente, hace falta la medida, la gran medida, y luego lo que coadyuva. Porque si no, esto se nos va a llevar a nuestros jóvenes. Porque la droga derrite el cerebro. Pero es que hay mucho tipo de droga. O la que lo hace poco a poco. Porque podríamos hablar largo y tendido de este tema, porque yo ahora mismo podría poner sobre la mesa qué pasa con el alcohol. El alcohol es una droga. Legalmente permitido. Y entonces están vendiéndose por todos los bares y hay alcohólicos disparate en España. ¿Y qué? ¿Hacemos algo? La marihuana. Pues, oye, hay gente que, hay países que está permitido, que bien usada hasta incluso puede ser beneficiosa para determinados tipos de cáncer. Vamos a ver, vamos a distinguir lo que es la droga dura, lo que es la droga blanda, y vamos a ver de dónde viene, y vamos a fomentar una educación lo primero. Vamos a educar a la gente, vamos a darle alternativas, vamos a incidir ahí mucho, y vamos a buscar a los de arriba. Pero este menudeo no lo vamos a evitar, porque lo tenemos en los bares, en las calles, en todos lados. Sí, ahí yo también quiero hacer esa incidencia en el menudeo, porque ha llegado incluso desde Madrid el grupo de operaciones e intervenciones técnicas, o sea, esto ya era un seguimiento que ya se llevaba de hace tiempo, han sido varias veces las que ya en las viviendas se han detenido y han sido ya detenidos, pero es que incluso se está hablando de cantidades de heroína y de cocaína que todavía no han sido pesadas. O sea, yo esto ya creo que pasa un poco del menudeo, yo creo que a lo mejor esto ya era una escala un poco intermedia, no sé si superior, pero sí intermedia, y luego cantidades de 12.000 euros que se han encontrado en metálico. Menudeo, pero a lo mejor aquí ya lo que se estaba siguiendo era una escala algo más superior al menudeo, y a lo mejor no sé si es que eso sí que nos debe llevar a preocuparnos más, como que, entre comillas, se estaba instalando ahí ya un laboratorio de lo que se llama de esas drogas más duras. Si no un laboratorio, un pequeño almacén, no por esas cantidades, a lo mejor no es tanto, pero un pequeño almacén. Y si ya no un laboratorio, es decir, vuelvo a decir que estas pequeñas operaciones... Lo llamativo de la operación. Claro, estas pequeñas operaciones no son pequeñas operaciones, y ya veis el dispositivo, y entiendo que tenía su peligrosidad porque no se viene en 80 efectivos si no se sabe que va a ser conflictivo. Es decir, eso no se hace... Ojo, todas estas investigaciones no son de hoy para mañana, son de las que necesitan más tiempo, más medio, Que no es una plantación de marihuana de estas plantas que te has encontrado un día... Que te has encontrado un día mirando con el helicóptero. A lo mejor eso sí se puede tener un poco más de menudeo, o sea, son 80 personas, un grupo especializado que ha venido desde Madrid, un seguimiento aéreo, un seguimiento... Cuatro vehículos... Entiendo como que esto ha sido ya una escala un poco más intermedia, entiendo, no sé si lo veis así. Esto ha sido una operación de mucho nivel. Y sobre todo para que la gente escarmiente, para que la gente tenga miedo a vender, para que la gente se lleve cuidado y diga, está la policía ahí, que me están vigilando, que esto no lo puedo hacer, que esto está prohibido. Y yo creo que ha sido más eso que otra cosa, porque es que hace falta, hace falta que se vea que se persigue a la gente que está vendiendo la droga. Y bueno, yo creo que se ha conseguido el efecto y eso es lo que tienen que hacer. vigilar a estas personas y al que pillen, desde luego, pues a la cárcel. Ahora, después viene el problema de que, bueno, entran a la cárcel y al día siguiente, pues salen de la cárcel. Por terminar el apunte, no sé si a nivel político, a nivel institucional, a nivel de equipo de gobierno, en esto se puede ayudar, se puede trabajar en algo, sobre todo para erradicar estos guetos. Pues claro, en el ámbito educativo y tener reuniones con las fanpas, con los padres y todo eso y establecer las reglas, los que son indicativos de que algo puede estar indicando que, pues, pero no solamente de drogas, sino de otras adicciones. Eso es que también, ¿eh? Porque, vamos a ver, todo el mundo tiene su nivel. Hay personas que con una copa están completamente ebrios y otras personas que se han tomado nueve y están tal cual. No se lo pueden notar. Pero siempre hay formas de... Yo me he reunido con asociaciones de padres de alcohólicos anónimos, Alanón se llaman, incluso en casa, y hemos estado hablando de todas estas cosas. Y te sorprende porque al final terminan todos llevando a las personas que conviven asociaciones de alcohólicos anónimos donde allí ellos pues empiezan tal... Se confiesan enfermos. Siempre son alcohólicos, solo que un día no beben. Mañana no bebo, hoy no bebo, y no bebo porque es una cosa, lo que es una adicción. Y... Hay otras personas que se drogan con una onza de chocolate. Quiero decir que hablamos con mucha frivolidad de la droga. Esto es algo de mucho nivel, ojo. Esto es que va... Esto le puede costar la vida y el cerebro a muchos jóvenes. Me refiero también en la línea, no sé, de a lo mejor desde los servicios sociales o desde algunas asociaciones el darle una forma o una salida en esta zona de aguetos, en acercarse a personas que a lo mejor están en una zona de exclusión que lo más fácil para ellos y la forma más rápida de conseguir dinero es meterse en este mercado y meterse en este mundo de la droga. Algo de alternativa, algo de algún proyecto que se pueda realizar a lo mejor desde servicios sociales. No sé si ahí puede llegar lo que es la corporación o la administración local. Sí, dentro de sus competencias, tanto la comunidad autónoma como la administración local puede hacer no solo programas de seguimiento en un momento donde está la adicción. Sabemos dónde está el objeto, sabemos dónde está el problema, se ha localizado, no sé si hay alguna forma a lo mejor de esta gente de darle. Claro, generar talleres donde, talleres de empleo. Vamos a ver, una persona que está cansada y que tiene un horario normalmente no tiene tiempo de estar cabreado, consumiendo y no sé qué y cuando tú le haces una de las cosas que normalmente en todos los programas que había de deshabituación era tener ocupada la mente. En el momento que tú tienes ocupada la mente tienes ocupado el cuerpo, tú normalmente tú lo tienes ocupado y normalmente casi todos entran con unos hábitos sanos de ese tipo. Entonces, eso, extrapolarlo a esas zonas, intentar llegar a esas personas. Claro, evidentemente, luego también en esos sitios normalmente están controlados y no suelen tener dinero fácil. Yo no lo veo tan fácil. Es que hay muchas casas. No, no, fácil no es. Es que la cocaína, la cocaína, por ejemplo, es una droga que te permite trabajar perfectamente, a veces hasta incluso con más lucidez que una persona que no la está tomando y entonces está trabajando y se habla de muchísimos políticos en la historia de la política española que han sido adictos y nadie se lo ha notado y han estado dando discursos y han estado trabajando y no se le ha notado. O sea, la solución no está ahí, está en una educación. Porque políticos no viven en el Calvario Viejo de Lorca. Estamos hablando de una zona deprimida. Es decir, claro, si entramos ya, es que esa persona que lo tiene todo y sigue teniendo algún tipo de adicción, curiosamente puede acudir a un psiquiatra de paga, puede ver una serie de cosas, también tiene problemas, ¿eh? También tiene problemas porque fortunas sabemos que se han ido por eso. ¿Vale? O sea, fortunas, pero ahora mismo eso ya no es una competencia municipal o autonómica para poder... También hay una cosa que voy a decir que me duele mucho, pero es que el libre averío de las personas tenemos que respetarlo. Tiene arizos. Ahí empezó yo por ahí. Es decir, si te quieres estrellas contra el muro, que no sea mi muro, estrellate. Entonces, claro, es algo duro en ese aspecto, por eso lo digo al Lilo de lo que dice. Pero vamos a procurar convencerlo para que no... Es que hay sitios donde tú teniéndolo todo eliges eso, pero es que hay otros sitios donde no tienes nada y eso es lo único que puedes elegir. Sí, pero ahí... Ahí es donde podemos trabajar, que no sea lo único que puedes elegir. Donde tú teniéndolo todo eliges, pues... Pero fíjate que hay cosas que son fácilmente recuperables para la sociedad porque hay personas que no son alcohólicas per se, no tienen... No, no están enfermos todavía, sino que beben en un momento determinado de su vida. Beben porque tienen una falta de valoración que para poder encarar las situaciones del día a día tienen que beber. Y a nosotros... Vino Abobade es una persona en esas condiciones. Nosotros pensamos hay que llamar a la asociación de alcohólicos. Pero empezamos a hablar, a hablar y le descubrimos una falta de valoración terrible. Ha hecho cursos con nosotros de conocirse a sí mismo, de tal... Ahí lo tienes, trabajando, contento, viene de guapo, arreglado, lavado, da gusto verlo y peinado. Y estamos encantados porque esa persona está recuperada para la sociedad. Está absolutamente encantado de... Además, le hemos dicho aquí no vengas ya, aquí no vengas más, vive tu vida, olvídanos. Se lo hemos dicho. Es verdad, no es lorquino, pero oye, vive aquí. Y entonces, para nosotros, en Boades, todo el mundo, solo miramos la persona. Magnífica labor, por supuesto, que sí, de asociaciones como Boades. Bueno, pues el tema también, ese difícil, ¿no? Asunto, ese difícil tema como es el de la droga, esa operación especial que se ha desarrollado hoy en Lorca, concretamente en esa zona del Calvario Viejo. Cambiamos de asunto, todos los temas de actualidad nos lleva a hablar de sanidad porque mañana, de nuevo, manifestación en defensa de la plataforma, organizada por la plataforma en defensa de la sanidad, pues ya diferentes asociaciones, federaciones, colectivos, que han confirmado su presencia en una manifestación que se va a llevar a cabo desde las 8 de la tarde con salida desde el centro de Santa Rosa de Lima, calle Florida Blanca, por la avenida Juan Carlos I, llegada al óvalo, dirección López-Gisbert para llegar a la Plaza de España, donde se va a leer un manifiesto. Se va a volver de nuevo a pedir la mejora en la sanidad pública y sobre todo, pues las mejoras en las listas de espera. Desde Podemos, hacían también una visita al hospital Rafael Méndez en las últimas horas y habían propuesto, junto con Izquierda Unida Verdes, modificar la ley para que los pacientes obtengan cita en un máximo de 10 días. Marisol, tema sanitario, comenzamos con el tema sanitario, el tema de las listas de espera y el tema, bueno, de una vez más, la plataforma que se vuelve de nuevo a manifestar porque indica, pide que, o estás reclamando, el que después de las manifestaciones que ya se han realizado, a lo contrario de mejoras, lo que se está produciendo es empeorar mucho más la situación de los pacientes del área de res. Sí, bueno, la sanidad que tenemos pública lógicamente tiene, pues, los servicios y las coberturas que están aprobadas por ley. Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias pero en la prestación de servicios. O sea, todo lo que es normativa en el ámbito ese tiene que hacerlo el ministerio. Por tanto, a mí me parece muy bien que se manifieste porque la situación es tal como dicen, tal como dicen, pero manifiestense donde se puede solucionar porque en los servicios cuando no hay facultativos, se llega hasta donde se llega, es que no hay facultativos. Oiga, ábranse las manos en las universidades para que haya más facultativos. Modifiquen los números cláusulos, hagan lo que tengan que hacer porque hacen falta médicos. Entonces, manifiestense donde de verdad se le pueda solucionar. Aunque supongo que esto, como estamos en época electoral prácticamente pre, pero electoral, pues, tiene una parte de eso, pero realmente el problema existe. Pero ha existido siempre y en épocas donde hay pues, mayor índice de morbilidad, como por ejemplo ahora con la gripe, lo otro, la pandemia, las secuelas y todo eso, llevo hace un montón de años, voy a decir, más de 30 años, más de 30 años tuve que hacerme una intervención. Estuve en un pasillo dos días hasta que se, después de operarme, ya no tenía más remedio que meterme en una habitación. Estoy hablando de hace todo ese tiempo porque nunca tienen los efectivos suficientes para tener exceso. Siempre hay necesidad porque la salud es así y sobre todo cuando hay este tipo de pandemia y tal, entonces, manifiétense pero en el sitio donde se pueda solucionar. Ya las comunidades autónomas solamente tienen concedidos los servicios transferidos. Pero, Marisol, no, no. Vamos a ver, están los servicios pero también las organizaciones. Hay que organizarse. Para mí, que el presupuesto de la comunidad autónoma de Murcia, que es donde estamos, se lleve entre un 30 y un 40% en sanidad de presupuesto, que son muchos millones de euros y que esos millones de euros hay que gestionarlos bien y hay que organizarlos. Y para mí, el problema... Bueno, yo quedaba por el hecho que se gestionan bien porque si no, ¿qué hacen? Pero yo no. Yo creo... Pues, ¿por qué viene el problema? Entonces, ¿por qué viene el problema? El problema es porque no se están gestionando bien los dineros públicos y hay que hacer, buscar otra fórmula. Estamos recibiendo muchos inmigrantes, estamos... Está cambiando la vida. Yo ahí no te puedo decir nada más que sí. Lo que solo te digo es que algo estamos haciendo mal porque es mucho dinero el que se está gastando y la cosa no funciona, al revés, va cada día a peor. Entonces, vamos a buscar gente, dirigentes, ya no voy a hablar de políticos, los voy a meter en el mismo secto. Los políticos, los dirigentes de la sanidad, los organizadores intermedios, hay que buscar fórmulas de mejorar la sanidad. Lo que no puede ser es que la sanidad va mal, oye, que me des más dinero, más dinero. Más dinero sí, bueno, siempre viene bien, pero también hay que ver que hay un presupuesto limitado y con ese dinero hay que organizarse mejor y yo creo que se puede hacer. La organización es establecer prioridades, y la… sí, establecer prioridades, pero tú dime a mí cómo se puede atender una población de pediatría, por ejemplo, o de dermatólogo, cuando hay un dermatólogo, no, medio dermatólogo para toda la región y no hay más, no hay más. Bueno, pues quita dermatología, quítalo, pero no des el servicio y lo des mal dado. Lo que no puede ser es que decir, oye, yo te doy el servicio médico y realmente no te lo estoy dando. Yo voy a pedir una cita al médico y no tengo cita médica. Entonces, usted no me está dando nada, usted está gestionando mal. Y ya no hablo de político, meto todo en el mismo cesto. Hay que reorganizar toda la sanidad. Creo que es un problema organizativo y a lo mejor si a los empresarios nos dieran un poco más de correa, a lo mejor lo organizaríamos mejor. Pero no puede esto seguir así, no puede seguir así. Mañana es la… Esas formas cada vez las exigencias, perdona, son de… Vamos a ver, todo lo que deberían de dar, cuando estamos ingresados, deberían de darnos un papelito para que supiéramos de verdad lo que cuesta, lo que cuesta, lo que en tres días puede consumir un paciente en un hospital. Para que sepamos cómo se va el dinero, porque es carísimo todo. Y lo que hemos pagado… Carísimo todo. También, también. Si siempre cabe una mejor gestión. En la gestión radica una buena parte de que las cosas marchen. Porque hay personas que con el mismo sueldo unas viven muy bien y otras no llegan. Esa es la prueba, ¿no? Pero, efectivamente, lo que yo veo con más urgencia es la demanda de facultativa. Eso lo veo como básico. Porque, claro, no hay. Eso es lo que me dicen a mí también los médicos. Como, vamos a ver, no hay geriatra. Cuando la población mayor se está incrementando tanto y se está viendo venir, pues controla eso. Vamos a ver, si la administración es como un piano, tocas una tecla y hay que tocar muchas a la vez. No puedes aplicar un sistema en un sitio sin tocar los demás porque es todo transversal. Vamos a ver, estamos alargando la vida de las personas mayores, pues ya sabemos que vamos a tener patologías asociadas con la edad. Vamos a tener diabetes, colesterol, no sé qué, la artrosis, la artritis, la no sé qué y los trasplantes de cadera. Entonces, prevén eso y piensan que hace falta más médicos, geriatras, más cirujanos. En fin, yo qué sé. Es que todo tiene sus tiempos y ahora mismo las legislaturas son de cuatro años y vamos a los cuatro años y en cuatro años no se puede planificar nada. La planificación tiene un mínimo de tres, cuatro años. Digo, perdón, de tres, cuatro legislaturas. Pues peticiones que se van a solicitar de nuevo mañana, como decimos, en esa manifestación concentración que se va a desarrollar organizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Área 3. Ana, hacen referencia también los organizadores de la plataforma, los miembros de las asociaciones, sobre todo, llamamiento a las personas jóvenes, ha sido lo que ha hecho en el día de hoy, el reclamar a las personas jóvenes que también secunden esta manifestación y que acudan al apoyo. Es que, claro, lo que pasaba era que las personas jóvenes, yo creo que la otra vez cuando se puso el que estaba trabajando a lo mejor no podía ir y luego también que las personas jóvenes, como bien está indicando Marisol, tampoco a lo mejor necesitan tanto esa sanidad como ellos se creen. Lo ven lejano todavía. No, piensan que esto les es ajeno. Porque fue por la noche. Sí, hasta que alguno de ellos tiene un pequeño accidente, hasta que alguno de ellos le descubren cualquier cosa. Vamos a ver, tenemos una sanidad pública en este Estado español, que bendito sea el Señor, aunque sea por comunidades autónomas, por áreas y por... De las mejores. Vale. Es pública, es pública. Es pública. Porque cuando estamos hablando de sanidad privada sí funciona y no es que me den la cita en los diez días, sino que voy, me pongo malito, me cogen y me pasan ya porque estoy pagando. Es que aquí no estamos pagando. En la sanidad pública sí se está pagando. Lo que pasa es que el dinero que está entrando, y ahí coincide un poco, pero porque, Marisol, tenemos los criterios de la empresa privada. Los criterios de la empresa privada hay que saber los costes. ¿Dónde nos falta esto? ¿Dónde estamos? Pues aquí hay que recortar, aquí no hay que recortar. Que, por ejemplo, aquí, si en diez días que se le dé la cita al paciente, si me dan en diez días, no, en el mismo momento, me la dan para tres meses o para seis meses cuando me corresponde o me ponen una lista espera, claro, es que en diez días me van a decir que me van a operar dentro de seis meses. Pero a mí y a cualquiera, porque tengo cien por delante o ciento y pico por delante. Y estas criaturas, los médicos, pues no están directamente haciendo así nada más, no, tienen que estar concentrados, no podrán hacer más de no sé cuántas operaciones porque no vaya a ser que a mí me quiten el apéndice cuando en realidad entraba para que me saquen el páncreas. Es decir, también entiendo que la sobrecarga de recursos humanos, un quirófano, claro que sabemos todos, es curioso que hubo un tiempo que sí se daba la factura de lo que te costaba. Empezó, creo recordar que lo hacía el hospital Los Arcos, no sé por qué, creo que fue porque fue mucha población guiri que llegaba, entonces se le daba lo que costaba para que supieran la estancia allí, los cambios de cadera y tal, para que ellos vieran lo que costaba, pero claro, es que eso no te intimida, no te intimida en el sentido de que... Eso no es la solución. Claro que cuesta, eso no es la solución porque si yo me rompo una cadera tendré que ella que me la ponga. Es decir, aquí hemos tenido, aquí hemos tenido en el hospital Rafael Méndez una forma de planificarse familiarmente a través del aborto, a través del aborto. Y ha habido mujeres que se han abortado tres veces al año y se les ha practicado en lo público, en lo público. Eso es un costo cuando se puede planificar familiarmente con anticonceptivos, con conocimiento. Eso es lo que no puede ser, que está la sanidad ahí como no, no. Y gracias a que si hay conciertos, porque a todos los médicos que terminan sumir les gusta estar en una plaza pública porque hay unos dispositivos de o no aparataje inmensamente superiores, pero al final si quieren estar considerados ocho años, nueve estudiando y no tienen compensación económica que la necesitan para su pervivencia personal, pues entonces se buscan la vida. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Saqué conciertos con centros privados y hacen operaciones, por ejemplo, en Mesa del Castillo, en fin, que derivan tanto para pruebas como para lo otro. Bueno, pues a la administración pública que somos con nuestros impuestos, le sale mucho más económico, le sale mucho más económico y es que no ganan ahí en lo privado. Entonces, hay que gestionar mejor, claro, si te la he dado, te la he dado en el sentido de que una parte, pero no toda, depende de la buena gestión. Pero este año, y creo que no me equivoco, no me gusta dar cifras así sin tenerlas delante, pero creo que el año pasado el presupuesto de sanidad andaba sobre los 2.300 millones y este año creo que se ha subido a 2.700. Pero a mí esa cantidad me dice nada. O sea, ha sido la subida más espectacular y en cambio el resultado es que cada día funciona peor. Algo estaremos haciendo mal. Bueno, el incremento de morbilidad está claro, pero no es eso. A mí la cantidad no me dice nada. No me dice nada. Pues es mucho dinero. A mí el poner más dinero no me dice nada. Me dice mucho más el distribuirlo con sabiduría, con prioridad y con conocimiento. Eso me dice mucho más. Es que los recursos lleguen a todas las áreas. Exacto. Lo que se está solicitando concretamente en este área 3 de salud que se indica que es la más perjudicada y bueno, el alcalde de la ciudad la denomina siempre la cenicienta de toda la región porque de todas las áreas es la que menos recursos han llegado o esos son los números que están sobre todo subrayando desde el Partido Socialista. El alcalde de la ciudad por cierto que ha confirmado que va a estar mañana son datos que dan los políticos y dejamos el dato encima de la mesa que son los que dan los políticos. El alcalde de la ciudad que ha confirmado que mañana va a estar también en esa manifestación. Un pequeño inciso antes de cambiar el tema. Conversación real de usuarios en la última cita que tuve de un especialista. Yo estaba allí había llegado antes y dos señoras hablando de que ellas iban a sanidad privada pero para las cosas gordas y donde había aparato venían a la pública. Ahí lo dejo. Bueno, pues mañana plataforma en defensa de la sanidad del área 3. Esa manifestación concentración que se va a desarrollar recuerden a las 8 de la tarde con salida desde Santa Rosa de Lima que hay en Florida Blanca por Avenida Juan Carlos I Óvalo López Gisbert dirección a lo que será el Ayuntamiento de la Plaza de España donde se va a leer un manifiesto. Pues yo me solidarizo con el problema pero no voy a asistir porque no creo que ahí esté la solución. Han confirmado presencia ya de diferentes asociaciones federaciones de otros municipios como es el caso de Águila, de Totana etcétera, etcétera y también bueno, en relación por ponerle apunte por dejar el dato a lo que también se refiere por ejemplo Marisol también se está trabajando en una ya gran manifestación que se quiere desarrollar en Murcia que es donde quieren hacer la gran manifestación. Por cambiar de asunto porque creo que nos queda muy poquito tiempo y creo que en 7 minutos vamos a poder tocar voy a empezar precisamente además con la especializada en el asunto voy a empezar con Ana Blaya porque quiero terminar con la famosa ley del si es si se va a cambiar se va a modificar no se va a modificar hay una posible ruptura de esta coalición Partido Socialista Podemos y demás con esta porque parece que el Partido Socialista ya sí se ha desmarcado de esa reforma y la ha catalogado de que a lo mejor no era del todo acertada. Si no ofender yo no sé si me has mirado bien pero cara de dinero en Montero no tengo si no ofender no me digas que soy la especialista que acabamos malamente tú y yo que nunca hemos acabado por derecho por derecho vale vale vamos a ver ahí no es que se han desmarcado sino que si estamos aquí los cuatro y yo me empeño en que entonces hagamos el pino algunos podemos hacerlo y otros no podemos hacerlo vale pues hasta la ministra Paló de Justicia que curiosamente en vez de estar preocupada en que existe una huelga de letrado de la Administración de Justicia ha estado preocupada en decirle a doña Irene Montero decirle niña esto quieras tú o no quieras lo vamos a echar para adelante porque ya llevamos 400 en la calle y que no me toque a mí porque es que yo la entiendo es que decían el otro día es que no recuerdo bien la cifra que en la región de Murcia solamente se habían escarcelado nueve personas y dices tú vale que no sea mi vecino el que esté mal o el que me toque a mí al lado o el que me pille sí o 60 es que no me acuerdo es que digo que el dato lo doy mal lo doy mal porque no me quedó pero dije vale es que aunque sea uno que no sea el que me toque a mí al lado es que esto es muy y aquí es que las cifras las damos y estamos hablando de cosas delicadas tienen que reformarla y ahora la parafraseo a ella que recuerdo que por la mañana estaba diciendo es que aquí todo el mundo dice que la ley tiene un agujero y todavía no nos han dicho por dónde está ese agujero pues si tú lo has redactado sabrás tú por dónde está el agujero o sea es que es la mala técnica legislativa llevada a derechos muy importantes y que se ha empeñado una señora en sacar una diputada un diputado se ha empeñado que encima todo el gobierno de te voy a sacar esta reforma hacia adelante y la tenéis que sacar sí o sí nunca mejor dicho y ahora todo es lógico que algunos de sus compañeros de gobierno digan no hombre que es que vamos a tener esa responsabilidad todos pues no señor tú no quieres apoyarlo y si se tiene que hacer un pacto a la griega con el PP ya se le ha ofrecido y para mí ahí están los negociadores esto está siendo malo para los ciudadanos está ocasionando perjuicios a corto plazo a corto plazo porque curiosamente en beneficio del reo ya constitucionalmente los que estén escarcelados escarcelados quedan no se les va a poder aplicar esta reforma que endurece y claro que se pongan con la que está cayendo en este país con lo que de verdadero los problemas que hay tanto aquí y en otros sitios que aquí estén hablando que si los consentimientos son que si esta ley tiene un agujero me hizo sentir un poco de vergüenza y es un tema donde quizá todos los conocimientos no los controlo y es que me salen mal las emociones las emociones de decir yo pienso en esas víctimas que de pronto ahora estarán con una orden de alejamiento que algunos deberían de haber salido no hombre si no pasa nada si iban a salir a lo mejor algunos en seis meses más bueno pues seis meses dentro es que vamos vamos a ver es que no estaban precisamente rezando el rosario o sea es algo no sé yo diferenciaría cuatro minutos para terminar tanto Marisol como yo diferenciaría lo que es la ley en sí de lo que son las penas de la ley porque yo creo que la ley en el fondo está todo el mundo de acuerdo hasta incluso derechas e izquierdas o sea además lo dice el propio título de la ley que le han dado el sí es sí vamos a ver tiene que haber un consentimiento para que sea el delito o sea tiene que no haber consentimiento perdón entonces en eso creo que todo el mundo está de acuerdo ahora el agravar las penas por la violencia el quitar y poner menos penas ahí es donde viene todo el problema que está habiendo porque creo que el consentimiento creo que todo el mundo está de acuerdo y la ley parece ser que bueno que hay un consenso de hecho hasta el propio Partido Popular ha dicho venga que siga la ley así ahora donde ahí llega el problema es en las penas en las penas de decir oye pues si hay violencia tres años más o cuatro años vamos a ponernos de acuerdo en eso que es una tontería y creo que lo que está pasando ahora de que se hayan puesto de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular para establecer unas penas y establecer algo no cambiando la ley porque parece ser que no quieren cambiar la ley es solo las penas lo veo estupendísimamente creo que que se pongan siempre de acuerdo de los políticos siempre es una buena noticia para los ciudadanos bueno yo creo que haya habido ningún acuerdo lo único que ha habido por parte de Feijó ha dicho la situación es tan mala es tan dramática y va tan rápido esta injusticia va tan rápido que yo voy a apoyarte o sea es lo que reforme esa ley del consentimiento ya con la que había ya había suficiente pero estas personas que están ahora mismo haciendo estos disparates de leyes porque es que es Vos Populi también tenían que hacer esto para hacer notoriedad para coger una bandera del feminismo al que ellas mismas están atacando ellas están cargándose del feminismo porque van contra está claro que están yendo contra la mujer con él pero lo peor es el mantenerla y no enmendarla porque vamos estás viendo que día a día están incrementándose pero si es que eso es de verdad además que se le van los votos porque yo creo que lo van a tocar más por los votos que están perdiendo que por el perjuicio que están ocasionando a las mujeres eso sí que es grave contra es que de verdad no hay por dónde cogerlo pero es que no se para ahí es que estamos con el sí y sí pero se está debatiendo la ley trans donde los niños con 16, 17 años pueden decidir el cambio de sexo con lo que eso conlleva en la salud hasta el final de sus días sin autorización paterna eso sí que es grave es que nos estamos se nos está acumulando la tarea de una forma que cuando cambie el gobierno que estoy segura plenamente segura que va a cambiar sino los que vamos a cambiar será España pues el tema es que van a tener en 100 días llevarse para adelante cuatro leyes 20 o 40 decretos ley y eso va a ser terrible va a ser terrible porque esto no hay Dios que lo soporte no hay Dios que lo soporte porque no van contra las mujeres es que van contra los empresarios el gobierno se va a enmendar ahora a él o sea es que Pedro Sánchez es el gobierno y él decía que esta era la ley maravillosa que iba a proteger a las mujeres y ahora dice que no la ministra ahí tiene entonces aquí estamos y no pero yo doy la cara yo me equivoco pero yo doy la cara no has pedido perdón y este daño que estás ocasionando que es que esto es política no podemos no estamos aquí entre amigos es política en cualquier país donde la democracia no sea tan débil como la nuestra porque está tan débil que ya dan ganas de llorar estaría esto solucionado ya con unas cuantas dimisiones desde hace ya bastante tiempo bueno pues con unas cuantas dimisiones otro de los temas que hemos querido también analizar aquí esta noche con el que ponemos punto y final con este asunto de la ley del sí es sí de la que bueno pues tenemos más detalles próximamente y de si finalmente se produce esa esa modificación José María amigo muchas gracias por estar con nosotros esta noche quiero romper una lanza rápidamente la semana que viene es el día de los enamorados hombre a ver si a ver si eso sirve para mejorar toda nuestra convivencia y mejorar la sociedad española estoy convencido de que sí estoy convencido de que sí pero no solo el 14 de febrero sino todos los días todos los días tiene que ser el día de los enamorados claro no solo el 14 de febrero es que ahora es que es verdad porque es que ahora nos han dividido entre la mujer y el hombre y estamos como los utus y los tuchis o sea por favor a mí por qué yo no comparto eso yo por qué me defienden como mujer defiéndame como persona pero qué historia es esta me han cambiado el chip de verdad que estoy desconcertado muchas gracias Marisol muchas gracias y muchas gracias señora Ana por estar con nosotros abrigarse que hace frío abrigarse que hace frío y bueno vamos a ver si San Valentín de verdad nos encomendamos a él y nos echa una mano que nunca está porque aquí esto ya tienen que ser los santos muchas gracias compañero muchísimas gracias el chip no sé si alguno quiere cambiarlo lo que le pedimos es que no cambien de canal que continúen aquí en Comarcal Televisión que todavía queda mucha más programación que pasen una feliz noche que se va a hacer en Comarcal León